A las 2 de la tarde ya están aquí, miren, bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una maillera y a la otra la vende pa' ella. ¡Anda va a ser! ¡Anda va a ser! ¡Anda va a ser! ¡Mira dónde llega la... ¡Anda va a ser! Gracias por ver el video.